Debido al alto número de accidentes de tránsito que se registran en esta provincia de Duarte, el director provincial del Ministerio de Salud, Dr. Ramón Morisete, dijo a la entidad junto a otras realizarán una campaña preventiva con miras a reducir muertes. Más del 70% de las muertes por accidente de tránsito precisamente son en motocicletas. Entonces, en los próximos días ya se están haciendo las coordinaciones. Ayer estuvimos en Santiago en una actividad donde intervinieron ahí lo que tiene que ver salud pública, lo que tiene que ver con riesgos laborales. Y vamos a hacer un trabajo masivo educativo y para eso vamos a necesitar la prensa en cuanto a la prevención de muerte por accidente de tránsito. Morisete además destacó la importancia de usar casco protector. Para NDN, Joanny Cordero.